Ahora sí, para terminar este panel de malezas problemáticas en Argentina, voy a presentar a Mario Viña. Mario es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Ha obtenido una maestría en producción vegetal en la misma universidad. Fue docente de las cáteras de control de malezas y terapéutica vegetal del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Es actualmente investigador en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave del INTA, donde desarrolló su mayor actividad en la disciplina de Cervología, orientada al manejo integrado de malezas en sistemas extensivos en base a trabajos en bioecología, control biológico, cultural y químico de malezas. Participó en actividades de gestión interna y en diversos proyectos de investigación de la institución e investigaciones conjuntas con organismos privados. Y actualmente es coordinador del proyecto de malezas del Programa Nacional de Protección Vegetal del INTA. El título de su disertación es Problemática de Malezas en el Sur de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a las autoridades del Ministerio y de INTA que organizaron esta extraordinaria jornada. Y también agradecer a los anfitriones desde la dirección regional, la dirección de la experimental, protección vegetal de Oliveros, que son muy buenos anfitriones. Y por supuesto a todos ustedes que han generado este ámbito, me parece tan interesante, mostrando la importancia que tiene el tema que vamos a desarrollar hoy y fundamentalmente abrir un marco para el intercambio, preguntas, inquietudes y generar nuevas hipótesis de trabajo. Mi exposición básicamente va a estar referida a plantear rápidamente la situación de las malezas problemáticas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente vamos a hacer unas consideraciones generales. Las malezas más frecuentes que tenemos en el sur de Buenos Aires, vamos a diferenciar dos regiones, una región sudoeste y una región sudeste, sobre la cual durante diversos años se han hecho relevamientos de lotes, aproximadamente 100, 150 lotes por cultivo por año. Y eso de alguna manera permite tener una idea de una foto de qué es lo que está aconteciendo en los cultivos más importantes. En este caso, en el caso trigo, ustedes ven que tenemos en la región este y en la región oeste malezas clásicas que en el caso de Sanguinaria, Capiquí y en el caso del sudoeste vemos que en general el problema son más vales las gramíneas. Si nosotros miramos rápidamente vemos que las principales malezas que tenemos en esta región pasa por las malezas las gramíneas y poligonáceas. Esto no quiere decir que la constancia o la frecuencia de estas especies tenga que ver con la resistencia. Vuelvo a repetir, eso es la foto que tenemos en cada lugar. En general se ve que hubo cambios en la flora y que tiene que ver con hacia el oeste menos agriculturizado. Un detalle importante que siempre lo recalco en las reuniones estas, es que uno supone que en los cultivos tiene 4 o 5 especies y no pasa de eso. Lo que hemos encontrado nosotros en los relevamientos en el sudoeste solamente en el cultivo de trigo hemos encontrado 105 especies, lo cual nos está hablando claramente que la diversidad de una manera existe, está presente. Por supuesto que el hecho de que nosotros ejerzamos determinadas labores como ejemplo presión de herbicidas, vamos a hacer que comiencen a aparecer otras especies que pasan a ser más preponderantes. Si miramos como la historia, la trayectoria de la evolución de las malezas en algunos partidos específicos donde se tienen relevamientos desde hace mucho tiempo, yo creo que en general las principales malezas siguen estando presentes, pero se incrementa la aparición de otras malezas y sobre todo crecen las de hoja ancha, como son las especies que se ven ahí. Por supuesto que esto obedece la foto que nosotros tomamos cuando miramos lo que pasa en un cultivo, hay que buscar lo que pasó antes. Es decir que tiene que ver con la historia del cultivo antecesor. Y por ejemplo, es clásico que en nuestra región los trigos que van sobre girasol en general tienen mucho más problema de malezas de hoja ancha que los trigos aquellos que vienen de una rotación de otro cultivo de invierno donde el principal problema que tenemos son las gramíneas. Otro tema obviamente es el sistema de labranza que ejerce una presión diferencial sobre la población de las malezas. Si nosotros miramos en nuestra región sobre una cantidad de lotes importantes con diferente historia en siembra directa y siembra convencional, vemos que claramente se van apartando, van apareciendo malezas más adaptadas a una u otra situación. Claramente en el caso de siembra directa empieza a aparecer el caso de rama negra, que ya hemos hablado mucho hoy, yuyomoro que es una especie bastante típica de nuestra región, es una maleza tolerante al glifosato, es una maleza que tiene cierta dificultad para su control. Es una de las que más llamativamente está creciendo. Y bueno, después tenemos el caso de la amium, tenemos el caso de las malezas que son más favorecidas por las labores o labranza convencional que son más típicas de nuestra región, flora amarilla, lluvia, esqueleto, abrepuño amarillo. ¿Qué pasa con la soja? En realidad por razones de tiempo estamos tirando así algunos datos que nos parecen los más relevantes. Si bien hemos hecho relevamiento en los cultivos de verano, tomamos soja que son relevamientos actualizados en los partidos del área de barro, esto básicamente lo ha hecho el ingeniero Ramón Gigón, donde claramente se ve que la soja de primera, tenemos el principal problema, la rama negra, tenemos otras especies que están creciendo, como el caso de Sonchus, la cerraja, el leucine que también la estamos mirando con bastante atención. Esto es año 2013, soja de primera. En la misma región, cuando nosotros consideramos la soja de segunda, vemos que la población de malezas cambia sustancialmente. Es decir que en nuestra región la soja de segunda es común hacerla sobre la cebada. Esto nos está indicando obviamente que otra vez tenemos el efecto interesante del cultivo antecesor. Bien. Hay otras malezas tolerantes en nuestra región, tenemos determinadas unas 20 especies aproximadamente, que están presentes en pequeñas cantidades, que posiblemente con el tiempo van a ser problemas, algunas ya se mencionaron acá, y otras son muy específicas de nuestra región. Aprovecho para recordar la diferencia que ya se ha dicho hoy entre lo que es maleza tolerante, maleza resistente. Las tolerantes son aquellas que nunca fueron susceptibles a un herbicida, básicamente el glifosato, y las resistentes son aquellas que han sido susceptibles a un herbicida, y determinados individuos dentro de la misma especie comienzan a tener un comportamiento diferente. Esos individuos diferentes son los que empiezan a dar una generación a producir semillas que llevan a suplantar la población original de esa especie. Bien. Nos vamos a referir a los casos de resistencia en el sur de la provincia de Buenos Aires. El primer caso que detectamos fue el del óleum, el del raygras. Este caso más o menos lo empezamos a estudiar en el 2005-2006, y el área de influencia es muy importante, o sea, lo empezamos a estudiar por los escapes al glifosato. Esta era una especie muy susceptible, 500 centímetros cúbicos de glifo común, eran suficientes para controlarlo. La zona de expansión, nosotros hemos detectado casos puntuales, como se ven ahí, hacia el norte de Buenos Aires, luego el ingeniero Juan Carlos Papa, Marcelo Metzler, Juan Carlos Ponza, han identificado en la zona norte poblaciones con resistencia. En general lo que vemos es que la resistencia a glifosato tiene un umbral mucho mayor, o sea, tiene un índice de resistencia superior a lo que en general tenemos en el sur. Rápidamente lo que podemos decir es que estos se van confluyendo, estos focos y seguramente si ponemos atención en esta región, sobre los lotes que tienen años en agricultura, en siembra directa, seguro que encontramos algún raygras. También se identificó en la zona de Tres Arroyos, lólium peremne, resistente al glifosato, y después hemos determinado también el grupo de trabajo en Valcarce, Tres Arroyos, nosotros en Bordenave, resistencia de raygras a los graminicidas, a los aseseasa. También resistencia múltiple, es decir, a glifosato más aseseasa, glifosato más ALS. Y acá lo que nosotros pensamos, creemos, firmemente que acá ya no se trata de hablar si es lólium peremne, lólium ananual, buscar una cuestión taxonómica. Acá existe una hibridación muy importante que hace que haya una diferenciación muy grande entre las plantas de raygras. Esto lleva, obviamente, a que aparezcan una cantidad de biotipos que además del fenotipo, de la susceptibilidad diferencial a los diferentes grupos de herbicida, también arrastran características, como hemos visto, diferenciales desde el punto de vista de la biología. Por ejemplo, del mismo lote, parcelas tratadas con herbicidas de diferentes modos de acción, las semillas de esas plantas que escaparon tienen un comportamiento germinativo totalmente diferente. Quiere decir que esos escapes, además de generar nuevas plantas, generan patrones de germinación diferentes. Bien, otra de las especies que hemos estudiado y que hemos encontrado ya desde hace varios años y que en realidad se puso sobre la mesa en la campaña pasada, comenzó a nivel de productores, empezó a ser muy importante, es el caso de resistencia de avena fatua a los graminicidas, a los graminicidas FOB. Después tenemos, últimamente, han aparecido el problema de las crucíferas, malezas crucíferas que se han hecho también, hemos encontrado, biotipos resistentes a herbicidas. El caso del nabón, es el rapsa resistente a sulfonirureas, esto lo determinaron los chicos de la Universidad de Bahía Blanca. Está las brásicas, también brásica RAPA, brásica NAPUS, hay un complejo de brásicas ahí que son resistentes a ELS y también brásicas que han tenido los dos mecanismos de resistencia. Como ven, ustedes se va complicando, resistencia a glifosato, resistencia a ELS. Y además ha aparecido otra mostacilla, hemos encontrado, otra mostacilla Irtsfeldia Incana, denominada mostacilla NABO, un navillo donde hemos encontrado que tiene resistencia a ELS. Cuando digo ALS, estoy hablando de mesulfurón, clorimurón, picpac, ligate, digamos todo ese complejo de herbicida. Hay una resistencia muy alta. Además, otro biotipo de esta misma especie, encontramos que además de tener resistencia a esto acá, estamos viendo, tenemos ya varios ensayos que nos están indicando que además es resistente a los fenóxidos, traducido, resistencia a 2,4-D. Como ven, la cosa se está poniendo divertida. Bien, rápidamente, no les voy a mostrar fotos del raygras y de la cebadilla porque ya lo conocen. Este acá es concretamente para lo que mencionábamos antes, este es el nabón, estas serían las brásicas, ustedes ven que las brásicas son nabos que tienen un parentesco muy estrecho con la colza cultivada. Y después tenemos las mostacillas que es la irfeldia en can. Estas son las que estuvimos hablando antes. Tenemos otras que ya se mencionaron, el papoforum, la vulpia que tiene gran tolerancia a craminicidas. Muy bien, ¿cómo se están afrontando el manejo en los sistemas altamente agriculturizados? En general, recordemos que la resistencia se genera por el uso repetido del mismo mecanismo de acción. Si nosotros miramos en el mercado argentino, de las 1.300 marcas comerciales que tenemos de herbicida, tenemos 92 principios activos y 20 mecanismos de acción. En trigo y cebada tenemos 6 mecanismos de acción, sacando el glifosato, pero la mayoría de los herbicidas que se utilizan están en estos 3 grupos. Entonces, evidentemente tenemos que repensar un poco. Lo que estamos haciendo para el manejo y lo que estamos planteando para Raygras y Avena Fatua en siembra directa, esto lo pongo como ejemplo, un ejemplo similar tenemos para las crucíferas, lo que hacemos primero es tener en cuenta la germinación, cuáles son los picos de germinación. Bien se estuvo hablando antes que lo primero que tenemos que conocer es cuándo germinan las maricas, para saber qué hacemos si estamos pensando en utilizar herbicidas que no solamente post-emergentes, sino herbicidas residuales. Ahí tenemos los picos de emergencia anual. Si nos imaginamos la siembra en este lugar y las dos etapas del cultivo, vemos que en el caso de Avena Fatua, en el barbecho no tenemos problema, con los herbicidas que usamos en barbecho no hay problema, sí tenemos problemas de resistencia con los que usamos en post-emergencia en el cultivo. En el caso de Raygras tenemos serios problemas antes y tenemos serios problemas después, por lo tanto es más complejo esto. El paquete que estamos usando, obviamente dependiendo si el trigo o la cebada viene de un barbecho, de un cultivo de invierno o un cultivo estival, estamos planteando el uso, ya no hablamos de herbicidas, sino ya hablamos de modos de acción. Y acá tenemos una gran batería de alternativas, donde tenemos que tratar de nunca tener plantas altas, plantas desarrolladas, de tratar de que no rebroten los individuos porque van a ser un gran problema para el herbicida que viene después. Toda esta batería acá no quiere decir que la vamos a usar toda en un solo cultivo, son alternativas, muchas de estas que las hemos evaluado, pero aún no están registradas. Y esto es otro tema importante que creemos que hay que ver, que hay que revisar, ajustar el registro de los productos, porque acá estamos probando continuamente y tenemos que tratar de probar como profesionales, tener cierta garantía de lo que vamos a usar y tener cierto amparo en nuestras recetas. Una cosa fundamental acá es el tema de que no usar el mismo año, el mismo ciclo, dos herbicidas con el mismo modo de acción, tratar de por lo menos evitar eso. No tenemos que olvidar el tema de que hay otras herramientas, habilidad competitiva de los cultivares. En nuestra región de Bordenave y ahora dentro del proyecto nuestro de malezas del INTA, en varias experimentales, se está empezando a trabajar y a identificar cultivares. Nosotros tenemos determinados o varios cultivares que no solo toleran la competencia, sino que tienen un efecto supresor sobre la maleza que ayuda a controlar efectivamente con los herbicidas. También tenemos que pensar que la industria nos va a aportar desde la biotecnología, nuevas herramientas, muy importantes, pero la durabilidad de las mismas como herramienta eficaz será responsabilidad de todos los actores involucrados. Tenemos que tener presente que en los sistemas integrados para el manejo de la resistencia no se triunfará solo en base a trocar herbicidas y cultivos resistentes. La resistencia de malezas a herbicidas en el sur de Buenos Aires evidentemente está creciendo. Si bien aún es posible su manejo con herbicidas, los costos económicos y posiblemente ambientales aumentarán sostenidamente. Se dispone de una cantidad de opciones como las que ven ustedes aquí. Sí, se tiene conocimiento de esto, se está mejorando. Y evidentemente son todas estas cosas que se tienen que seguir trabajando. Desde INTA, nosotros hace tiempo que estamos trabajando. Si bien la problemática de las malezas y una de las causas posiblemente por las que llegamos a esto y nos asustamos es que en general no como profesionales, como sociedad, como lo que queramos y institucionalmente también, se pensó que con el tema de la aparición de herbicidas muy eficaces, cultivos transgénicos, el tema de las malezas iba a ser muy chico, digamos. Sin embargo, desde INTA se logró mantener, aunque muy exigua, una masa crítica que tratamos de mantenerla desde muchos años. Y hay trabajos desde el 2000, antes del 2000, que ya se empezaba a trabajar sobre estos temas. Pero lo que tenemos actualmente, estamos afrontando el problema desde el Programa Nacional de Protección Vegetal y desde el Programa Nacional de Cereales y Oleaginosos y los objetivos específicos en el presente, vuelvo a repetir, donde hemos incorporado algunas experimentales más. O sea, en realidad lo que incorporamos son técnicos, o sea, un técnico generalmente de alguna experimental. Creo que en este momento estamos en 13, no, creo no, tenemos 13 estaciones de experimentales donde tenemos alguna actividad real desde la disciplina. Convengamos que una cosa es la disciplina, mal, maleza, y otra cosa es el manejo general. Obviamente estamos muy engarzados con lo que es el manejo, porque si no, no estamos involucrados en lo que es el manejo integrado directamente, nuestra actividad sería nula. Los objetivos específicos siguen siendo, o son, profundizar los conocimientos del aspecto de la biología y evaluar cambios en la comunidad de maleza en cultivos extensivos. Acá estamos profundizando esto, estamos profundizando estos estudios que de alguna manera habían sido, no digo abandonados, pero minimizados en función de la demanda externa. Nosotros en Bordenave desde el año 91 que estamos trabajando con, tratando de terminar cultivar con mayor, de trigo con mayor tolerancia a maleza. Y durante muchos años con mi colega que me acompañó durante muchos años, Ricardo López me decía, ¿tiene sentido que sigamos trabajando con esto? Si nadie te pregunta y a nadie le interesa. Solamente alguno que hacía algo de producción orgánica. Pero bueno, a veces, verdaderamente ahora esto es un problema, o sea, vemos que es necesario y se está trabajando en diferentes experimentales. También estamos trabajando, obviamente, es uno de los trabajos más fuertes, detectar y caracterizar especies resistentes. Determinar la residualidad. Esta es otra línea que comenzamos a trabajar antes de los 2000 y tiene que ver, y esto es importante no sólo porque la presión de selección que ejerce una herbicida en el suelo durante mucho tiempo sobre las malezas favorece la aparición de especies resistentes, sino también porque hay un proceso que no es menor, que es la acumulación de pequeñas cantidades de herbicidas en el suelo y condiciona por ahí la siembra de cultivos susceptibles a esos herbicidas. Nosotros creemos que más allá de los cultivos nuevos y las nuevas tecnologías que haya, tenemos que preservar que el productor tenga la libertad para rotar con el cultivo que quiera estar libre de la carga de herbicidas que pueda ir teniendo en el suelo, lo cual nos dé más libertad, nos dé como profesionales más libertad para trabajar y para generar otras opciones. Obviamente, otro de los objetivos es interactuar estrechamente con los proyectos interinstitucionales, incrementar la articulación e interacción con universidades y otros organismos oficiales y privados. Para finalizar, yo diría que, y ya un poquito pasaditos capaz con el tiempo, para compatibilizar la producción física y económica de los sistemas agrícolas con la conservación del medio ambiente, habrá que pensar en todos los recursos disponibles. Actualmente se comienzan a revalorizar viejos conceptos como el manejo integrado de malezas o propuestas más recientes con enfoque agroecológico. En general, el problema se entiende y se proponen diferentes alternativas. El desafío es concretar esas prácticas dentro de los objetivos del productor o de la empresa. La complejidad del problema se asume, pero debemos discutir las herramientas para cubrir las expectativas de nuestros clientes y de nuestra sociedad. Esa propuesta no necesariamente será más simple y económica, pero deberá ser entendida y aceptada por todos los actores. La planificación del manejo de malezas requerirá volver a hacer agronomía y no solamente números. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por finalizado el panel de malezas problemáticas. Voy a invitar a los disertantes a que suban al estrado. No hay tiempo para hacer un resumen. Personalmente quiero agradecerles a los disertantes el respeto por los tiempos que son muy importantes para el resto de los disertantes que siguen. Y creo que nos tenemos que ir con un montón de las cosas que se dijeron acá, más allá de que seguramente han anotado, entre comillas, cuál es el mejor herbicida. Creo que el planteo, y recién se definió al final, va mucho más allá de una estrategia o de una medida de control. Creo que hay que, volviendo a la presentación primera de Juan Carlos, ver lo que significa ese núcleo estructural que Juan definió muy bien, y ver realmente cuáles de esas cosas son tan estructurales que no podemos cambiarlas. Yo creo que casi ninguna es estructural y todas son factibles de ser modificadas. La idea de esto era regalarle un fuerte aplauso al moderador, a los panelistas, y por supuesto que agradecerles que hayan disertado en tiempo y forma.